Este domingo 7 de agosto, gran festividad en honor a San Salvador, señor de los afligidos en la comunidad del Llanito. A partir de las 6 de la tarde, se presenta el grupo Nueva Generación. Nueva Generación. Además, cuadro de locos Los Incomparables. Y en el baile, la fuerza norteña. Fuerza norteña. Habrá quema de toritos, entrada libre, invitan mayordomos y familia Gómez Rodríguez. Este domingo 7 de agosto, gran festividad en honor a San Salvador, señor de los afligidos en la comunidad del Llanito. Te esperamos. ¡Gracias!